Confundes la paz con el terror por algo sentir confía en la fuerza enciende la llamada que la fuerza nos acompañe última película de la saga Star Wars las rebeliones se pasan en las despliegan la guarnición tú morirás con la rebelión vamos a caer tienes que informar a la alianza tiene que saber que hay un modo de destruir esa cosa el domingo en la 1 la película de la semana